Son más de 30 residentes de estomatología y medicina general integral que cursan su especialidad en las montañas y en fluegueras. Un centro que le acerca al acontecer científico investigativo mundial quedó abierto en el Policlínico San Blas. Profundizar en sus estudios y revertirlo en los resultados en la atención médica es el objetivo de esta institución que tiene espacio para la lectura y la docencia. Tenemos un conjunto de residentes que para su proceso de preparación, para ser una buena especialidad, o sea formarse como buenos especialistas, tienen que hacer una serie de actividades donde tienen que tener uso de internet, tienen que hacer búsquedas, tienen que hacer procesos investigativos. Y con esta remodelación que ahora se ha hecho acá en el Policlínico de San Blas, esto es un punto muy importante para ellos porque tienen todas esas condiciones de las que estamos hablando a las manos. No tienen que dirigirse a otro lugar, tienen un espacio para ellos para que puedan hacer sus búsquedas, sus investigaciones con mayor calidad, con mayor tranquilidad cerca de su área de salud sin tener que salir de acá. De igual manera serán beneficiados profesionales ya especialistas que transitan hacia otras modalidades de la educación posgraduada. El centro acogerá también a quienes deseen realizar tesis de maestría y doctorado de otras áreas del país y del mundo. Para los que son especialistas esta es la oportunidad también de poder seguir superándose en hacer exámenes para especialidades de segundo grado, para hacer categorías docentes, todo está a la mano, ahora tenemos todo a la mano. Único de su tipo en Cienfuegos, la sala se rinde en tributo a profesores que se destacaron en el quehacer científico médico, una manera de los que aún están entre nosotros sientan el reconocimiento por su aporte a la medicina Cienfueguera. Una institución de alto prestigio que desde ya sirve para hacer ciencia desde lo más intrincado del Guamuaya. Guillermo Martínez López, Noticias Uruguay.